Hola a todos. Hoy voy a hablar de los actores del doblaje de Soy una bestia. Una actriz de la que hablaré es Rebeca Gómez. Esta hizo la voz de Mandy de Billy y Mandy, la voz de la princesa Lou de Mike, Lou Yogi da hindú de My Little Pony. Y luego hará las voces del titanotilopo, y la coleo y la matriarca del mamut lanudo. Luego tenemos a Maynard 2 Zavala. Este señor hizo la voz de la calde de pesadillas antes de navidad, y yumba del hilo y switch. Y luego hará la voz del macroqueña y del colifodonte. Luego tenemos a Salvador Delgado. Este hizo la voz del anunciador de batallas en Dragon Ball y Oxy de la tierra antes del tiempo 2. Y luego hará las voces del bisonte gigante, Winta Terrio, Daeron del águila de Hast. Luego tenemos a Yamil Adala. Este tipo hizo la voz del pollito, de Dexter y del pitufo bandidoso. Y luego hará la voz del vacilasaurio. Luego tenemos a Nanky Mackenzie. Esta hizo la voz de la señorita King de las chicas superpoderosas y Marge Simpson. Y luego hará la voz del búho gigante cubano. Otra actriz de la que hablaré es María Fernanda Morales. Esta hizo la voz de Wendy de Bob el constructor en Ala adulta. Y luego hará las voces de la edición, Very Lambda y Obduro Don. Otro actor del que hablaré es José Gilberto Gilchis. Este hizo la voz de Spade Bob el constructor y Tío Guanta. Y luego hará la voz del Teratorius. Aquí ha terminado, espero que les guste. Denle me gusta si les gustó. Y no olviden de suscribirse. Adiós. Feliz Halloween.